hola bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un nuevo proyecto es el cuerpo base de para cualquier amigurumi si son principiantes les dejo este paso a paso es muy fácil de hacer y se necesitan pocos materiales lo que yo utilicé es hilaza puede ser de cualquier marca pero si son de méxico les recomiendo esta es muy económica y tiene varias camas de colores voy a utilizar este que es color carne un gancho del número 2 también necesitan un marcador de puntos unas tijeras relleno sintético algún soporte para el cuello ya sea un palo de madera o algún palo de plástico lo que a ustedes se les acomode necesito estos palitos que son limpia pipas así le llamamos en méxico si son de otros países quizás tengan otro nombre son es un alambre a ver déjenme ver si enfoca bueno creo que no pero este se puede doblar y lo utilizo para ponérselo en la parte de las manos si no encuentran limpia pipas pueden utilizar cualquier otro material para las manos vamos voy a comenzar con las manos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo voy a tejer 6 puntos bajos 3 4 5 y 6 vamos a cerrar y hacemos un punto y un aumento y hacemos nuevamente un punto y un aumento tendremos un total de nueve puntos para la vuelta 3 y 4 tejemos un punto en cada punto en cada uno de los puntos que tenemos 2 3 4 5 6 7 8 9 para la vuelta 5 vamos a hacer 1 1 2 puntos y una disminución tejemos 1 2 3 puntos y una disminución tendremos un total de 7 puntos 2 de la vuelta 6 a la 14 tejemos un punto en cada uno de los puntos que tenemos terminando vamos a hacer una pieza igual antes de continuar les voy a dar la medida de del cuerpo que es de 20 centímetros para hacer las piernas vamos a comenzar con un anillo mágico 1 y dentro del anillo vamos a tejer 1 2 3 4 5 5 y 6 y 6 puntos vamos a cerrar y en el primer punto hacemos un aumento en el siguiente hacemos un aumento en el siguiente hacemos otro 2 3 aumentos 4 4 5 y 6 vamos a tener un total de 12 puntos en esta vuelta número 2 para la vuelta 3 hacemos un punto y un aumento y un aumento esto lo vamos a repetir 6 veces van a colocar el marcador para que no se pierdan donde comienza la vuelta y hacemos un punto y un aumento 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 para la vuelta número 4 vamos a tejer un punto en cada uno de los puntos voy a colocar este hilo para saber en dónde comienza la vuelta y tejemos 1 2 en la vuelta número 5 vamos a hacer 1 2 4 puntos y 5 disminuciones 1 2 3 4 y 5 vamos a finalizar la vuelta con 4 puntos bajos 1 2 3 4 comenzamos la vuelta número 6 con 3 puntos y 4 disminuciones 1 2 3 y 4 finalizamos la vuelta con 2 puntos y tendremos un total de 9 puntos de la vuelta 7 a la 16 van a tejer un punto en cada uno de los puntos que tienen vamos a colocarle relleno conforme van avanzando le colocan poco no le vayan a poner mucho porque se comienzan a abrir los puntos vamos a tejer dos piezas iguales solo que a una le van a cortar la hebra y a la otra así se la dejan para unirla al cuerpo van a hacer entonces de las 7 a la 16 ya que termine se tiene que ver algo así vamos a hacer la unión del cuerpo tenemos nuestra piernita y colocamos marcador hacemos 1 1 2 3 4 5 puntos 2 cadenas y la otra piernita que hicimos primero 4 vamos a colocar la unión en donde terminó el último punto vamos a tejer 9 puntos bajos 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 en donde están las cadenas vamos a tomar la hebra de la parte delantera y vamos a hacer un punto en cada cadena 1 y 2 y ahora vamos a terminar la vuelta con 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 vamos a tener un total de 22 puntos de la vuelta 2 vamos a comenzar a contar aquí en esta vuelta que acabamos de hacer en la unión de las piernas como la vuelta número 1 y ahora de la vuelta 2 a la vuelta 12 vamos a tejer 1 cada uno de los puntos que tenemos en la parte de las cadenas vamos a hacer lo mismo que en el lado contrario tejiendo una cadena un punto en cada cadena y continuamos así de la vuelta 2 a la 12 haciendo un punto en cada punto de los 22 que tenemos para ir formando la parte del cuerpo como les había comentado es muy fácil de hacer es para como nivel principiante si les está gustando este vídeo les agradecería mucho si le dan un me gusta y lo comparten con sus amigos igual a que si se suscriben al canal para que les avise cada que suba nuevo vídeo vamos a continuar de la vuelta 2 a la 12 haciendo un punto en cada punto tenemos hasta la vuelta 12 y algo así se tiene que ir viendo vamos a comenzar a colocar las manos tomamos una y vamos a tejer un punto 2 y tomamos una de las manitas solo hacemos un punto es un punto y tomamos una de las manitas pasamos el gancho en la mano y el gancho en el cuerpo hacemos un punto bajo uno de la mano y uno del cuerpo 2 del brazo y del cuerpo 3 se tiene que ver algo así después de hacer la unión vamos a tejer 1 1 2 3 4 5 6 7 8 tomamos el otro brazo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 Hacemos los ocho puntos del cuerpo, uno, después de hacer los cuatro puntos de la unión de la mano vamos a hacer los ocho puntos que teníamos en la parte trasera, esta parte y ahora vamos a hacer de la mano los cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro. Para finalizar la vuelta vamos a hacer siete puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Voy a colocar los limpia pipas, los doblo por la mitad y lo vuelvo a doblar. Esta parte la voy a doblar porque luego se sale y la pasamos por una de las manitas. Ahora tomamos la otra y hacemos lo mismo. Vamos a colocar relleno en todo el cuerpo porque en la siguiente vuelta vamos a comenzar a cerrar. En la vuelta número quince vamos a hacer uno, dos puntos y una disminución. disminución. Uno, dos, disminución. Uno, dos, disminución. 1, 2, disminución y finalizamos con dos puntos y una disminución. Para la vuelta número 16 vamos a hacer un punto y una disminución, lo repetimos en toda la vuelta un punto y una disminución y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos, en la vuelta pasada teníamos un total de 18. Ya que termine le van a colocar un poquito más de relleno si es que les hizo falta. Y en la vuelta número 17, voy a hacer un punto y una disminución nuevamente, un punto, disminución, un punto, disminución, punto y disminución. Tendremos un total de 9 puntos. Para la vuelta 18 solamente vamos a tejer un punto en cada uno de los 9 puntos que tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Para que no quede la terminación enfrente voy a tejer 2 puntos más, una cadena y cortamos la hebra. Así es como nos queda el cuerpo terminado. Vamos a continuar con la cabeza. Para hacer la cabeza necesitamos hacer primero un anillo mágico de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar cerrar el anillo. Vamos a cerrar el anillo. Hacemos 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta número 3 es un punto y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces, llevamos 1, 2, 3, 4, un punto, un punto y un aumento, 5, un punto, un aumento y 6, un punto y un aumento. Colocamos marcador y hacemos en la vuelta número 4, 1, 2 puntos y un aumento, 1, 2 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Algo así se tiene que ir viendo. Tendremos un total de 30 puntos en esta vuelta y para la vuelta 5 vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a continuar haciendo lo mismo en toda la vuelta. Estaba equivocada con el total de puntos con el total de puntos pero les voy a volver a decir en la vuelta número 1 tenemos 6 puntos, en la vuelta número 2 tenemos 12 puntos, en la vuelta 3 18 puntos, en la vuelta 4 24 puntos y en la vuelta número 5 30 puntos, en la vuelta 6 vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento y repetimos 1, 2, 3, 4, 4, 4 puntos y un aumento. 1, 3, 4, 4 puntos y un aumento. 6 de 36 puntos, vamos a hacer la vuelta número 7 que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento, lo repetimos en toda la vuelta y tendremos un total de 42 puntos de la vuelta número 8 a la 19 van a tejer un punto en cada punto de los 42 que tienen de la 8 a la 19 ya que tenemos hasta la vuelta 19 vamos a comenzar con las disminuciones tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución vamos a continuar haciendo lo mismo en toda la vuelta hasta terminar con un total de 36 puntos para la vuelta número 21 vamos a hacer 4 puntos y una disminución en toda la vuelta y terminaremos con 30 puntos la vuelta número 22 vamos a hacer 3 puntos y una disminución 3 puntos y una disminución en toda la vuelta y tendremos un total de 24 puntos y así vamos a continuar hasta tener un punto y una disminución y un total de 12 puntos después de esta vuelta hacemos la vuelta de 4 puntos y una disminución después la de 3 puntos y una disminución 2 puntos y una disminución y terminamos con un punto y una disminución cuando lleguemos a la vuelta de 2 puntos y una disminución vamos a colocarle relleno porque en las siguientes vueltas se les va a ser más complicado tenemos ya terminado hasta la vuelta de un punto y una disminución le colocan el relleno y para que quede del mismo ancho del cuerpo de la parte del cuello vamos a hacer otra vuelta más con un punto y una disminución disminución para que nos quede en un total de nueve puntos hacemos 1 y una disminución 1 y una disminución 1 y una disminución vamos a hacer una un deslizado una cadena y cortamos la hebra miren esto es lo que me quedó de una bolita de 50 gramos para que ustedes más o menos calculen no se lleva tanto tanta hilaza para la unión de la cabeza voy a colocarle esto que es un palo de madera puede ser de plástico de lo que ustedes se les acomode mejor yo siempre utilizo estos palitos ya es cuestión de gustos para que quede un poco más apretado le voy a poner un pedazo de de limpia pipas y vamos a colocar la cabeza con una aguja lanera vamos a hacer la unión tomamos una hebra ya sea de la cabeza o del cuerpo la que les quede más larga y vamos a hacer un punto tomando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo un punto tomando un poquito vamos a cortar la hebra que nos queda y también la de la otra de la cabeza o la del cuerpo no sé cuál les haya quedado la pierde y algo así se tiene que ver este cuerpo base lo pueden utilizar para hacer muñecas o personalizados ya depende de sus gustos es muy fácil de hacer es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en un próximo vídeo